Y aquí está mi tocayo, el guapo, así como yo Y saludamos a Casarín, allá en Acapulco Yo quisiera ser bonito, pero la jeta me apea Yo quisiera ser bonito, pero la jeta me apea Al tiempo de dar un beso, hasta se me campanea Al tiempo de dar un beso, hasta se me campanea Con vergüenza estoy cantando, por no saber todavía Con vergüenza estoy cantando, por no saber todavía Pero me estoy enseñando, para cantarte otro día Pero me estoy enseñando, para cantarte otro día De por allá bajo vengo, cansado de jinetear De por allá bajo vengo, cansado de jinetear Me monté una burra muerta, y no me pudo tumbar Me monté una burra muerta, y no me pudo tumbar Estaba un correcamino, con un pitorreal cantando Y le dijo el armadillo, sigue que me está gustando No me has llegado a lo vivo, en la concha me estás dando ¡Ay, ay, ay! Y saludarlos, a la profesora, Natividad Mendoza y familia Muchas gracias profesora, por su apoyo A Caravana Show Yo vi de pelear un oso, con una garza morena Yo vi de pelear un oso, con una garza morena No hay comida más sabrosa, como la mujer ajena Y siendo yo el hombre goloso, aunque la suya esté buena Hasta se parece a mí Copia el carbón Si porque me ven chiquito, piensa que no sé de amores Si porque me ven chiquito, piensa que no sé de amores Yo soy como el frijolito, creciendo y echando flores Yo soy como el frijolito, creciendo y echando flores ¡Y esto se acaba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!